¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo están ustedes por ahí? Yo ya estoy despeinado y todo porque no doy más del calor Recién vuelvo de una de las capillas, estoy hasta la mano Hace un calorete, que mamá mía Pero bueno, aquí estamos tirando para no aflojar Como bien decimos, y vamos preparándonos para rezar el rosario Vamos poniéndonos las pilas Vayan anotando sus intenciones, vamos preparando el corazón Aguante, corazón, aguante Vamos anotando las intenciones Y vamos pidiéndole al buen Dios que nos acompañe en este Caminito de Vida Cristiana Hola Roxana, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dice Nelly? Ya se van sumando, aparece Checho ¿Qué haces Chechi? Rosana también ahí aparece Isabel también nos acompaña Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes para la gente de Barranquilla En Barranquilla me quedo Está premortal Bueno, vamos preparándonos Ahí estamos, ahí estamos Buenas tardes para todos Ahí vamos a preparar el corazón Le pedimos al buen Dios que nos acompañe Saludos desde Guatemala La dice Lore, ¿qué tal? Hola Ana María También ahí aparece Vamos a pedir por su salud Y vamos a comenzar entonces a rezar Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pidamos, perdón al Señor Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Vamos A comenzar entonces El primer misterio De gozo Que vamos a contemplar El anuncio del ángel Gabriel a María Que María nos ayude A contemplar el rostro de Dios A comprender que en él Descansamos Existimos Estamos Caminamos Le pedimos al buen Dios Que por sobre todo Nos ayude a anunciar A ser anunciadores del amor de Dios A saber llevar adelante Este camino de vida cristiana Y sabiendo que Dios Infinitamente es misericordia y consuelo Pedí en este primer misterio Por todas las personas Que esta semana Te vas a tener que encontrar Y anunciarles cosas Algunas buenas Algunas otras no tan buenas Pero esto Ser anunciadores del amor de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Tan soy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén ¿Cómo vamos señora? ¿Cómo vamos señor? ¿Qué dice? Estamos liquidados Yo también El calor me ha matado hoy día La misa ahí De frente el sol Hasta la mano estaba Pero bueno Vamos poniendo un poquito Más de onda Dejas un poquito con vos Me queda la otra misa Y me queda un bautismo Así que tengo para el rato Así que nos vamos preparando Segundo misterio Y en este segundo misterio Vamos a contemplar Lo que sería La visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel Le vamos a pedir a la Virgen Que nos ayude eso ¿No? A salir A salir en búsqueda del otro A estar atento al otro A buscarlo ¿No? Al otro Para que María María que nos acompañe ¿No? Nos ayude a llegar Nos ayude a llegar al otro A estar al lado del otro A fortalecer la vida del otro Y creo que con tu oración Hoy vas Vas a fortalecer ¿No? A otros por ahí En el camino de la vida Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina A base de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestros panes cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve De María Llena eres de gracia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Dios te salve Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Llega el fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos todos en orden? Bueno voy a Tomar un poco de mate Porque la verdad que Hace muchísimo calor Y por el otro lado Porque estoy con sueño Así que tengo que despertarme Y tengo que seguir adelante Así que este es mi único Recreito espiritual Si lo llamamos así Recreito porque me puedo sentar Y espiritual porque Estoy con ustedes acá Rezando el Rosario ¿No? Vamos entonces Al tercer misterio Tercer misterio Vamos a rezar Y vamos a A contemplar Lo que es el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Vamos a pedir al Señor eso ¿No? Que nos ayude a contemplarlo A enamorarnos de Él A llenarnos de Él A vivir en Él Le vamos a pedir a Jesús eso ¿No? Que nos fortalezca Y que puedan hacer El Rey de Reyes El Señor de los Señores En nuestro corazón En la sencillez En la humildad En la simpleza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nuestro otro reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Libranos del fuego Del infierno Se va al cielo Todas las almas Y socorro especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Muy bien ¿Cómo vamos? Vamos anotando las intenciones Vamos poniendo todo por ahí Bueno Hay que seguir pidiendo Hay que rezar ¿No? La fuerza de la oración Es increíble ¿No? Que fuerza que nos da Como nos anima a seguir Así que ahí Adriana A seguir adelante ¿Si? Vamos pidiéndole a Dios Que nos ayude Ahí ya sé que cuando yo digo Ay no doy más con el templo Y no doy más con esto Y lo otro digo A rezar A pedirle a Dios Y la verdad que eso A uno lo motiva Lo mueve Lo llena Así que bueno Vamos a seguir poniéndole Todo esto ¿No? Al Señor Que nos siga ayudando Que nos siga fortaleciendo ¿No? Que nos siga llenando De su bondad Así que bueno A seguir adelante Vamos a ir con el cuarto Vamos con el cuarto misterio Cuarto misterio Vamos a contemplar De gozo La presentación En el templo de María Junto al niño Jesús Le presentemos al Señor Todas nuestras preocupaciones Nuestras inquietudes Prenderle una velita A tu santo favorito Yo lo tengo a mi A mi San José ¿No? Que aquí le pido Y le rezo Y por sobre todo Bueno Te invito a que presentes También la oración No sé Me gustaría ponerlo En particular A los sacerdotes ¿Sí? Porque muchas veces Hay curas Que no la están pasando bien Que están ahí tentados Algunos pasando alguna crisis Porque se sienten Bueno Ninguneados Solos Hay curas que Que están pasándola mal ¿No? Por sentirse tan solos O usados Hoy me tocó escuchar A un cura Que está en crisis Y me contaba ¿No? Y me decía Que Que ya no se sentía cómodo En el ministerio sacerdotal Que el obispo No lo llamaba Que la gente No lo tenía en cuenta Yo sé que también Es un problema afectivo Que tenía Pero digo Hay veces que también Nos damos cuenta Que no estamos muchas veces Con ellos Y bueno Pasan muchas crisis Así que vamos a rezar Y tratar de De poner En estas diez Aves Marías Diez curitas Por quien vas A ofrecer Estos Aves Marías Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Y socorro especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno ¿Cómo la vamos llevando? ¿Bien? ¿Vamos en orden? Vamos pidiendo entonces Vamos rezando Vamos llevándola en orden En toda esta situación Bueno Hay que seguir adelante ¿Sí? A no bajar los brazos A pedirle especialmente a Dios Que nos sostenga Y nos acompañe Quinto y último misterio Vamos a contemplar Jesús perdido Y hallado en el templo Vamos a pedir especialmente Por aquellos que están perdidos Que no le encuentran El sentido a su vida Los que no tienen ganas De llevar adelante Su historia Sus caminos Los que se sienten cansados Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganoselos tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Líbranos del mal Dios te salve María Llenar eres de gracia Señor contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenar eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorro especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Y bueno Vamos a rezar por el Papa Vamos a pedir por él Para que el Señor lo acompañe Lo proteja Lo ilumine Por toda la iglesia Para que el Señor Nos siga fortaleciendo En este caminar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Señor de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de gracia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacemos el salve Dios te salve Reino y Madre Madre de misericordia Vida Vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los esterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lárimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros A esos tus ojos Misericordiosos Después de este destierro Muestranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama tu gracia Sobre los corazones De tus fieles Y hayamos conocido Por el ángel El misterio De la encarnación Haz que por su pasión Y cruz lleguemos A la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Los bendiga Dios Los acompañe Y proteja En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Mañana Misa A las 12 Por si querés participar Especialmente aquellos Que bueno Que no pueden participar Porque tienen miedo En fin Después tenemos Rosario Mañana 18 y 30 Después tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos Retiro espiritual La semana que viene Pero va a ser por Telegram Para que Vayan desde ahora Bajándose La aplicación de Telegram Y la vayan Aprendiendo Para que sigan por ahí Después tenemos ¿Qué más? Hasta el cielo No paramos El miércoles También Para que también Te saque todas las dudas Posibles Un montón de cosas Todavía que hay Espero que todo esto Te sirva para la formación Cristiana Te mando un fuerte abrazo Segundo tiempo También Tener a Sonchechi Gracias Segundo tiempo Mañana a la noche Así que Gracias 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 Por todo Que Dios te bendiga Y hasta el cielo No paramos Me voy a dar una lavada de cara Para despertarme un poco Y el calor me ha matado Así que me duele un poco la cabeza Pero ya va a pasar Y que Dios te bendiga Hasta el cielo No paramos Chao Chao Chao